Que buena temporada, que buena serie, no me la canceles Netflix, no me la canceles Aló gente, bienvenidos a un nuevo video de Leán, acá en mi canal Leán de la Sabia Donde yo hablo de cosas que me apasionan y la serie Sex Education definitivamente es una de esas cosas En este video voy a estar hablando de su tercera temporada, voy a estar recapitulando y analizando eventos de la misma Y después tirando alguna que otra teoría falopa de lo que se puede llegar a venir Obviamente desde mi punto de vista, mi perspectiva, me gustaría que abajo me dejen el suyo Si ven algo más o algo distinto a lo que yo llegue a decir Obviamente que va a ser con spoilers, si no vieron la serie o todavía no vieron la temporada Pueden ir a ver los otros videos que hice sobre la serie de la primera o de la segunda temporada Que les dejo los links abajo Y si después de ver el video les gusta lo que vieron, no se olviden de checar el resto de los videos en mi canal Que hablo de muchas otras series o películas Ok, primero que nada quiero hablar de mi opinión general de la temporada Con algunas cosas buenas o malas que le vi En la primera temporada me había encantado y la segunda siento que había mantenido muchas cosas Pero había estado en promedio general más abajo de la primera Y no me había gustado el final colgado y abrupto que había tenido Pero esta temporada no solo fue mejor que la segunda, sino mejor que la primera Logró terminar de una mejor manera Si, alguna que otra cosa la estira Pero la mayoría de los personajes logro exprimirlos sin lograr que se pongan repetitivos Como otras series de drama de este estilo hacen Otra cosa que había hecho en la segunda temporada fue hacernos odiar a personajes Inclusive un paralítico, que fue la primera vez en mi vida que me hicieron odiar un paralítico Pero la tercera temporada hizo un caso justo de mostrarnos bien Cómo actúa cada uno de los personajes y redimir a todos A Isaac, a Ruby, a Adam, al padre de Adam, Michael Groff, a Ola Les dio mucha construcción a los personajes y explicación de por qué actuaban como actuaban Y cómo trataron de cambiar a su manera o defender lo que ellos sentían Y es algo que me parece especial de esta serie Porque no es de las series que se aprovechan de los clichés típicos De cómo reaccionaría una pareja ante ciertas situaciones O cómo estirarían un drama Sí, reitero, hay algo que están estirando mucho Que es el tema de Otis y Maeve Por lo menos en esta temporada tuvimos el beso y la charla En una hermosa escena Que un poco justifica el tiempo que estuvieron parados Pero bueno, capaz que el final, para mí, fue mucho mejor que el de la temporada pasada Porque terminaron los dos bien Los dos habían crecido como personas y se seguían amando Pero Maeve tenía la oportunidad de irse a Estados Unidos Y terminó de una manera que vos podrías decir Sí, no es la primera vez que veo una película o una serie Con un final en el que la pareja de enamorados se tiene que separar Pero el resto de las cosas, de las relaciones, de los personajes Y de hecho, cómo terminaron Otis y Maeve en su construcción de los personajes Me parece bastante única y muy bien llevada Algo muy recurrente que hay en los típicos dramas adolescentes Es el uso de los villanos Que esta temporada demostró que no es necesario tener villanos o personas malas Para contar historias de adolescentes No son villanos, son personas con visiones diferentes de la vida O situaciones distintas Y la verdad es que toda la temporada estuve feliz Y como acompañado, te diría, viéndola Porque me encantaba todo lo que intenta contar Las historias que parecen muy honestas O de alguna manera muy honesta, poco cliché de contarlas Me hizo bien verla Lloré para todos lados Porque lloré para tristeza, lloré para emoción Lloré para alegría De todo Siento que una serie así es muy necesaria hoy en día Al punto de que ya no me importa si parece que la estoy sobrevendiendo O que estoy siendo el campeón de la serie No me interesa Me encanta Y voy a hablar bien de la serie Ya sé, la temporada no fue perfecta De hecho, hay cosas que fueron hasta frustrantemente forzadas Como por ejemplo El estiramiento de lo de Otis y Maeve Y esto de que terminaron Otis y Maeve No juntos otra vez O por ejemplo Hope, la nueva directora que quería Sí, cambiar todas las cosas que habían pasado en la segunda temporada Querían caminar para otro lado A la escuela Para que los inversores no quieran Soltar a la escuela misma Pero había cosas que eran demasiado forzadas Como por ejemplo El hecho de hacerle poner los carteles a los chicos También en la temporada hubo cosas raras O mejor dicho What the fuck Que voy a decir ¿Por qué pasó esto? Que por ejemplo Ruby tenía un perro encerrado en el locker O la muerte flayera del gato Y cosas convenientes Que el guion necesitaba que pasen Como por ejemplo La madre de Maeve Sacando de la galera Un montón de plata de cosas que vendió Cuando la temporada pasada Nos habían presentado Que era una mina que ya no tenía nada De hecho le robaba a Maeve plata Para poder pagar sus vicios O sea ¿Ahora tenía cosas para vender? What Todo eso siento que al fin de cuentas Fue perdonable Porque valió la pena Todo lo que nos quisieron contar Y reitero que Esta me parece una muy buena manera De cerrar una serie Que demuestra que puede contar más cosas Y te deja con ganas de ver más Pero sin necesidad de un final Abrupto Rápido Y que te haga hasta odiar personajes O que te haga odiar que la corten así De hecho nos dejan con esperanza y alegría Literalmente Nos dejan con un bebé que se llama Alegría Pero bueno ¿Qué más puedo decir respecto a esto que Fuck the pain away Fuck the pain away Fuck the pain away Bueno Primero que nada quiero hablar De la relación de Otis y Ruby Que estoy seguro que va a haber muchas personas Diciendo que hubieran preferido Que Otis se quede con Ruby Yo voy a dar mi caso De por qué no creo esto Ya desde la segunda temporada Que vengo diciendo Que es una relación Que no esperé jamás ver Pero me llamó la atención Que habían mostrado Y me encantó lo mucho Que hicieron con ellos En esta temporada Lo exploraron un montón A esta relación Al punto de que nos mostraron Como Ruby Tenía una vida muy interesante Que nada que ver con lo que esperábamos Que sea Como no solo Otis Que ya lo imaginábamos de él Sino que también Ruby Estaba lista para dar Más de esta relación Que empezó siendo tóxica Pero con la frenada De manos de Otis Diciendo yo quiero ser como soy Y Ruby no peleando Porque quería seguir estando con él Demostraron que se puede construir Una buena relación De hecho no solo me sorprendió Todo lo que hicieron con esto Sino también me sorprendió La doble cita Que hicieron con Eric y Adam Que cuando empieza Dije esto va a salir muy mal Y no salió mal Lograron hacer que los personajes Conecten de una manera No forzada Que me encantó Y me encanta Porque el personaje de Ruby Es un personaje Que en otra serie de adolescentes Lo hubieran dejado Como el típico cliché De chica popular Que todos odian Y es la villana Acá no fue villana Acá ella es una chica Que tiene gustos muy fuertes Y ella lucha Por lo que siente Y lo que quiere Que a pesar de que le costaba Logró abrirse Y mostrar lo que sentía Y me pareció Muchísimo más que honesto Lo que terminó pasando De que ella fue La que le terminó diciendo A Otis Que la amaba Y Otis no le dijo De vuelta Que él también la amaba Imagínense la cantidad De relaciones que hay Hoy en día En la que una De las dos personas Está devolviendo El te amo Simplemente para no Hacerla poner mal A la persona Pero realmente No sienten que la aman ¿Qué es lo que pasaba acá? Todos sabíamos Y teníamos bien en claro Que Otis no la amaba A Ruby La amaba a Mae Y lo venía demostrando Y se venía viendo Querían tener una relación Con Ruby Y estaba todo bien Se puede amar A una persona De manera distinta Pero no podía dejar De pensar en Mae O sea sí Si Otis hubiera mentido Y le hubiera dicho Yo también te amo Por ahí hubiera sido Una pareja Que hubiera durado más tiempo Y a la larga Se hubieran querido Pero fue lindo Y honesto cortarla ahí Es uno de los casos Por lo que me parece Que esta serie Tiene muy bien puesto el nombre Porque es Sex Education Lo que quiere es educar O enseñar a su manera Obviamente que lo principal Es entretener a los espectadores Pero también enseña mucho Y me parece que es una muy buena enseñanza Que haya pasado Lo que pasó con Otis y Ruby Por otro lado La otra relación De la temporada Fue la de Mae Y Isaac Que también Llegaron más lejos De lo que creía Porque no esperaba Que me lo rediman De esta manera Y también a Isaac ¿Por qué? Porque de una manera Muy natural Y muy rápida Me demostraron Como Isaac Realmente puede ser otra cosa Porque sí Se aprovechó De toda la situación Y logró darle Un beso a Mae Pero cuando se lo dio Le frenó el carro Y le dijo Mira te tengo que decir esto Yo hice tal tal y tal Si hubiera sido De vuelta Una serie de drama adolescente Hubiera sido el caso En el que Isaac nunca lo hubiera dicho Y Mae se enteraba Por otro lado De que Isaac Había borrado el mensaje Acá no Fue el mismo Isaac El que reconoció Que tenía que luchar por Mae Pero honestamente Para ganársela bien Ya sé que Mae No es ningún trofeo Pero estoy diciendo Para que se entienda Él quería que Mae La quiera Pero en igualdad de condiciones Porque aparte La Ocar comía la culpa Isaac terminó madurando Mucho antes que otros personajes Y también se valoró a sí mismo Porque no quería una relación Hace caso a Media Si amaba a otro Y Mae por otro lado Pasa lo mismo que con Otis y Ruby Mae lo amaba a Isaac Por ahí no de la misma manera O al mismo nivel Si querés ponerle Cuantificarlo Que lo que amaba a Otis Pero quería algo con Isaac Y me parece natural Y me gustó como fueron mostrando esto De que Mae pueda tener algo O relaciones O hacerle sentir cosas a Isaac Creo que estuvo bueno Si Mae por ahí estuvo en falta Porque lo besó a Otis Cuando estaba teniendo algo Con Isaac Pero por lo menos Mae se lo dijo a Isaac Si te lo pones a pensar Creo que no hubo ningún caso En la temporada De que alguien se haya enterado De algo por otro lado Y no por la persona Que se tenía que enterar Seguro que alguien me va a corregir Esto en los comentarios Pero si lo pienso ahora No me sale ninguno Y todo esto desemboca en que sí Por fin Mae y Otis están juntos La pareja de la serie La que no todos Queríamos ver juntos Las que sabemos que quieren Y tienen que terminar No juntos Pará Porque no quiero decir terminar Porque Que tenían que estar juntos Tenían que estar juntos No significa que tengan que estar juntos Hasta el fin de los días Lo que yo digo que por fin llegó Es esto de que los dos Se digan cara a cara Bueno cara a cara Que es lo que sentían En esta hermosa escena En Francia En la que hablaron del mensaje Que Mae necesitaba Escuchar lo del mensaje Para saber que es lo que realmente sentía Y Otis también necesitaba Decírselo Y acá tenemos como Lo de la relación Que terminó siendo laboral Prácticamente Con lo de sex education Lo de De dar consejos Después pasó a ser amistosa Y después pasó a ser Una relación de amor Como ambos se ayudaron En uno al otro Para que el otro encuentre Qué es lo que realmente le gusta hacer Y en qué es realmente bueno Otis gracias a Maeve Es que sabe que es bueno Ayudando a la gente Le gusta Sabe cuál es la responsabilidad Y qué es lo que realmente Hay que hacer A pesar de que tenga sus cosas Y Maeve gracias a Otis Sabe que es muy hábil Muy rápida Y es muy inteligente Y él siempre le apoyó con eso Para que siga adelante Con su carrera Por eso es que es muy doloroso El final En el que Otis Le duele muchísimo perderla Más cuando dijo No te quiero volver a perder Pero sabe que tiene que ir a Estados Unidos Porque todo el tiempo El pueblo estuvo luchando Porque ella crezca Y aprenda todo lo que quiera aprender Y lo de ir a Estados Unidos Era una oportunidad gigante Y me parece muy importante Para el progreso Del personaje de Otis Que se haya tenido Que aguantar todo Y decirle Estoy realmente orgulloso de vos Y realmente le creemos Que siente eso Porque ya se lo venía diciendo Es muy interesante El enfrentamiento de Otis Porque sí La ama Y ambos saben Que se aman entre sí Y que no se quieren perder Pero también está el tema De que Otis sabe Que ella necesita Y es inteligente Y le va a venir bien a hacerlo Otis no lo dice por decir También fue interesante ver como Otis Toda la temporada Se estuvo engañando Más que nada Por como la madre Lo había cagado a pedos En la temporada anterior Con esto de que él no podía ayudar Porque él se le notaba Que él quería decir algo Todo el tiempo O ayudar con algo Por eso me encantó Que terminara yendo a ayudar a Lily Porque ya desde la primera Segunda temporada Que viene demostrando Querer tener una amistad con Lily Y me encantó Que sea con ella Que haya vuelto A hacer lo que a él Le gustaba hacer De ayudar a la gente Y que también me encantó Que su madre Reconozca la charla Que Otis había tenido Con Hope Porque haber escuchado esto Reconoció que es bueno Y que le gusta Y que además Sabe la responsabilidad Que lleva un trabajo De terapeuta Porque no es así nomás Hasta Jacob Que era el que odiaba El tema de los terapeutas Vimos como terminó aceptándolo Y abriéndose con una Por otro lado El crecimiento del personaje De Maeve No vino tan reflejado Por el lado de Otis Sino por el lado De el resto De las personas que la quieren Porque vimos que En toda la temporada Ella rechazaba Todo tipo de ayuda Y terminó aceptándola De parte de Anne La madre adoptiva De su hermana De parte de Amy Que de vuelta Una hermosa relación De Maeve con Amy Que de hecho Amy Es el principal motivo Por el que Maeve Terminó yendo a Estados Unidos Y Maeve Gracias a que pudo aceptar ayuda Logró ser Por una vez egoísta E ir a Estados Unidos Porque le va a hacer bien Ya que la mencionó a Amy Vimos como en esta temporada Seguía con Los problemas Que le habían generado La situación De la segunda temporada Del colectivo De el bus Que vimos que Se juntaba con Jean Porque necesitaba abrirse Y se terminó abriendo Terminó aprendiendo A cocinar pastelería Y también aprendiendo Sobre cómo funciona El cuerpo femenino Hacer los cupcakes De concha Y al fin de la temporada A pesar de que fue Muy al pasar Vimos como Amy Logró hacer Lo que quería hacer Pero no hacía Porque no quería Lastimar al resto Vimos que Terminó cortando La relación con su novio Porque aparentemente Le costaba Porque ya no lo amaba Como antes Y no era cuestión De que no se podía No podía tener relaciones Con él Por el Digamos El trauma Sino porque ella Realmente ya no lo sentía O no necesitaba En ese momento de su vida Pero bueno Si algo que podemos decir De Amy También es que Su relación de amistad Con Maeve Es de lo más hermoso De la serie Junto con la de Eric y Otis Que en esta temporada Hubo poco Pero no tanto Como la de Amy y Maeve Sin embargo Me encantan Las dos relaciones De amistad Con su propia Química Y forma de Relacionarse Hablando de justamente Eric Quiero hablar de Eric y Adam Que en esta temporada Eric como que Si hubiera sido de vuelta Otra serie normal Lo hubieran puesto Como villano Porque daba como La impresión de que Era el malo Pero en realidad Él se dio cuenta De que es lo que Realmente le gusta Ser Que es lo que Realmente ama Él le gusta volar Ser más libre Lo ama a Adam Pero sabe que Estar con Adam Para poder ser El libre Lo va a poner mal A Adam Y Adam y Eric Terminaron separándose No porque no se amaban Sino porque Se frenaban El uno al otro Y por eso es que Eric y Adam Se terminaron separando Porque los dos Buscaban cosas Distintas de la vida Tiene otra manera De afrontar la relación No es que Eric no puede esperar A que Adam se libere Sino que simplemente Adam tiene otro estilo De vida O quiere otras cosas De la relación Que Eric no puede ofrecerle De hecho por eso Eric le preguntó Varias veces Podemos ir a bailar O podemos ir a hacer Tal cosa Y a Adam no le gustaba Obviamente que Eric siente Que se está tapando No puede volar Por estar con Adam Pero tampoco Lo quiere forzar a Adam Por otro lado Adam Otro personaje Re contra Re bien redimido Que aprovecharon algo Que vimos en la temporada Anterior De que le había enseñado Al perro del local A hacer truquitos Acá vimos como A su propio perro Lo terminó usando No usando Sino divirtiéndose con él Para hacer los trucos Que tanto él Como su padre Encontraron algo Que los apasionaba Él encontró Con lo del perro Porque amaba a los perros Ya sabemos de la primera temporada Y el padre encontró Con el recuerdo de su madre Que es lo que le apasionaba hacer O algo que le recordara Al lado bueno de su vida Y dejó al lado malo Que era al lado de su padre Y su hermano Algo que me hizo un poco En falta en esta temporada Fue el reencuentro Real Porque lo de la ventana No cuenta Entre Adam Y su padre Pero ya va a venir En la próxima temporada Y a pesar de que Adam No haya ganado El torneo Que de hecho Lo perdió contra Bark Wahlberg Hermoso nombre Me hizo cagar de risa Por lo menos Se ganó un premio De alguien que debutó bien Y tuvo el reconocimiento De su profesora A la cual le pidió ayuda Y de su madre Que me encantó también Que gracias a que Aime se lo dijo Sin querer queriendo La madre pudo aceptarlo De otra manera distinta Sin sorpresas A que Adam le diga Que Eric era su pareja Su madre lo recibió Muy bien Más de lo que Adam Hubiera esperado Justamente lo que falta También es que Adam Le diga al padre De que es bisexual Y si hay alguien Que en toda la temporada Intentó Querer cambiar Y ser lo mejor De sí mismo Fue Adam Sin dudas Ahora quiero hablar Un poco de Jackson Cal y Vivian Jackson que en temporadas Anteriores vimos Cómo se estaba encontrando A sí mismo Dejando la natación Y empezando a actuar Que en esta temporada Medio que no actuó Pero por lo menos Trató de aprender A luchar por lo que él sentía Que es algo que sí Medio que vimos En varios personajes Esto de luchar Por lo que uno sentía Pero no me parece Un mal mensaje El tema es que Cada cual tuvo Su propia lucha Después tuvimos El personaje de Cal Que es el primer protagonista Por así decirlo Que es persona no binaria Y me encantó La relación ultra honesta Que tuvieron los dos Jackson y Cal La situación que pasó Entre Jackson y Cal Es medio parecida A la que pasa Entre Eric y Adam Son dos personas Que están en diferentes Momentos de la vida Y yo la verdad Me identifiqué Con la postura de Jackson Respecto a la relación de Cal Porque es algo Que me vengo planteando Hace mucho Si ven mis videos Hace mucho Saben que A mi me gusta hablar De estos temas O pensar El tema de las personas No binarias Es algo que vengo También maquinando Hace un tiempo Y me gustó El planteo en esto Que tuvo la temporada De Jackson De que a pesar De que no tiene problemas De estar con una persona No binaria Internamente le cuesta Dejar de verlo Como una mujer Y me parece Que es una reflexión Muy honesta Como la llevaron Sin que quede mal Por ahí la serie No haya hecho Un excelente trabajo De educar A la audiencia Con el tema De las personas no binarias Pero si realmente Nos mostró Que es lo que Las personas no binarias Sienten Y me gustó Como terminó La temporada De estas dos personas No binarias Ayudándose O acompañándose Porque no están En los mismos momentos De aceptación Tampoco sé si aceptación Sería la palabra Sino de Querer mostrarse Y fue interesante Que el hecho De que hayan aparecido Ellos Recalcó muy bien Lo necesario Que era tener Un tercer baño O en vez de un tercer baño Realmente reflexionar Sobre por qué Hay dos baños Por otro lado Me gustó Que no trataran De llevarlo A una relación amorosa La relación que tenían Jackson y Vivien De que hayan quedado Separados Pero muy amigos Y me gustó Que Vivien Lucha y quiera Todo por su carrera Pero terminó Haciendo lo que Ella sentía Que estaba bien De hecho Me sorprendió Con lo de la grabación Porque no lo esperaba Y que se la mandara A todos sus amigos Bastante bien Y a pesar de que También fue medio Al pasar Su relación con Eugene Ni lo conocimos a él Salvo visualmente Pero fue interesante Ver el tema del sexting Como también tiene que llegar A un punto medio En el que ambos Tienen que estar En el mismo nivel Que también En estos medios La relación de Vivien Y Eugene Se compara O es un paralelo También a la relación De Hola y Lily Justamente Voy a hablar de Hola y Lily Lily por favor Que en el momento Que dijo que no se siente creativa Yo le gritaba a la pantalla Son la más creativa De toda la fucking serie Por favor Necesito cruzar la pantalla Y decírtelo Hola y Lily Tuvieron un impas En la relación En el que Trataron de llegar A un punto medio Pero les costaba decirlo Sin ofender a la otra persona Más que nada Se hirieron Porque estaba medio Cada cual en su mundo Por ejemplo Hola estaba sufriendo El tema de La nueva relación De su padre Y con extrañar a su madre Y Lily estaba muy En sus historias Muy en su trabajo Lo que nos dejan con Lily Es que no es que Tenés que abandonar Todo lo que te gusta Y lo que te apasiona Para poder vivir En la sociedad Sino que tenés que aceptarlo Y aceptar que el resto No va a pensar lo mismo que vos Que esto se vio muy reflejado Con el tema de Si crees o no En los aliens Y por eso es que Las dos terminaron juntas Abrazadas viendo La estrella fugaz Que ese es el punto medio No vino un alien Pero algo pasó Algo pasó que las terminó Conectando a las dos Además de que El lugar donde Supuestamente venían Los aliens Es el lugar favorito De la madre de Ola Ola también es otro personaje Que originalmente Parecía ser como la villana O alguien que usarían Como villana Para generar drama En la serie Pero lograron también Explorar el tema de Como extrañaba a la madre Y como atacaba a Jin Por eso justamente Y por el miedo De que su padre Ya no la quiera tanto Y quiera a su nueva hermana Que es algo muy habitual De los hermanastros Créanme Es un sentimiento Por el que yo también pasé Cuando era chico Como te gustaba Es esta familia Que la familia que tenías antes Obviamente cada cual Lo supera a su manera Y esto desembocó En esa hermosa charla Entre Ola y Jacob En la que Jacob le dijo Vos me recordás A la alegría De tu madre Y eso desembocó En que Ola Le quiera poner alegría A su hermana Lástima que todo eso Terminó en el plot twist De que parece que No va a ser su hermana O sea tuvimos toda una temporada En la que vimos Como esta familia Estaba tratando de ser familia Y una vez que se aceptan Parece que no van a ser familia Aunque en la parte de teorías Digo lo que para mi iba a pasar Justamente quiero hablar De Jin y Jacob Que cagazo La verdad Realmente me hicieron creer Que Jin podía palmar Porque hubiera sido Un conflicto muy interesante Para muchísimos personajes Porque Jin sería La que disparó Todo esto O sea en esta temporada Eric le hizo notar A Otis Que él fue El que disparó Toda la Expresión de la escuela Digamos Pero en realidad fue Jin Por su manera de ser Y por como le influyó A Otis El hecho de que Jin Haya fallecido Hubiera generado Un conflicto gigante En todos los adolescentes Pero bueno No es tanto un drama Sino que también Es una comedia Y por eso me parece Que estuvo bien Que no la hayan matado Como siempre El personaje de Jin Me parece que está genial Y su diferencia Con Jacob De que piensen muy distinto Tengan cosas muy distintas Pero así todo Tengan química Que es medio lo que se tocó También me causó mucha gracia Que en el primer capítulo Le costaba decirle a Jacob Al punto de que tardó meses En decirle Y después también vimos de Jin Toda esta caída De que todo le salía mal Que tuvo la pelea con Otis Tuvo la pelea con Jacob Estaba en el medio de la nada Como que también vio Que la escuela A la que ella intentó ayudar También se caía Y no le gustaba la directora Estaba muy mal con todo Y el hecho de que Se hubiera podido morir Habiendo estado todo mal Antes Me ponía muy mal Y también del lado de Jacob Vimos como Logró aceptar El tema de la terapia Y logramos entender Por qué tenía problemas De confianza Y era porque La madre de Ola Lo había engañado Algo que no esperaba La verdad El tema es que Los miedos de Jacob Parece que eran ciertos Por como vimos Que reaccionó Jin Nos da entender De que cuando agarró El test de ADN Parece que no era Jacob El padre Y un poco de sentido tiene Porque ya no fueron dejando pruebas La prueba número uno Es que Jacob Si había hecho la vasectomía Está bien que no es infalible Pero se la había hecho La prueba número dos Es el tema de que Nació antes el bebé Nació como ocho semanas antes Por ende Puede haber sido De una relación anterior A la de Jacob O de un momento En el que con el Jacob Todavía no había confirmado Y con este pequeño detalle Y también el detalle Del anillo Nos dan a entender De que hubo otra relación Que parece ser La que es el padre De este bebé Hay tres opciones Respecto a quien puede ser el padre Número uno Remy El padre de Otis Que en la segunda temporada Vimos como se besó Con Jin No vimos si tuvieron relaciones Pero besarse Se besaron También está el detalle De que puede ser este motoquero Que vimos en esta temporada Que se lo cruzaron En el hospital De que nos da a entender De que Jin no lo llamó Y de que estuvieron hace poco Porque él sospechó De que era suyo El tema está Que me puse a buscar Imágenes de ellos Y ninguno de los dos personajes Mostró tener o usar anillos Por ende pueden ser Tres opciones Remy El padre de Otis Que aparentemente Tuvo relaciones con Jin En la segunda temporada Por ahí Este motoquero Que lo vimos recién En esta temporada Que aparentemente También tuvo relaciones Con Jin hace unos meses O una tercera persona Que no nos mostraron Que debe haber sido En la misma época En la que estuvo con Jacob Más allá de eso Me encantó Lo que pasó también Con Jin y Otis Que por fin pudieron hablar Pudieron reconectar Que en la primera temporada Veíamos que estaban muy unidos Ahora pudieron reconectar Y de hecho Con lo que los dos más aman Que es el ayudar a la gente Con la terapia Jin reconoció Que Otis es bueno En eso Hablaron de la responsabilidad Se pudieron decir las cosas bien Y terminar en buena relación Por culpa de que casi se muere Y Otis hasta le logró contar De algo que no me había dado cuenta Que nunca habían hablado Que es el tema de Maeve Así que me pareció hermoso Después en la temporada Tuvimos otra cosa Que es el tema de la escuela Los profesores y la directora Aparentemente a los chicos Les queda un solo semestre Para recibirse Y van a tener que encontrar Otra escuela Porque aparentemente Va a cerrar Me pone muy mal Porque Emily y Colin Siguieron con esta relación Y ahora van a vivir juntos Y me entristece Porque Emily Hubiera sido una buena directora Realmente Y hasta te diría Que Emily y Colin Los dos juntos Hubieran sido buenos directores El tema de que la escuela Realmente se haya quedado Sin el fondo de los inversores Como que justifica Un poco más Lo que hizo Hope Primero porque no quería Perder la escuela En la que ella se crió Y segundo porque Quería hacer bien su trabajo El tema es que lo llevó De una manera muy drástica Se fue para el otro lado Pero por lo menos Logramos entender Por qué llegó a irse Hasta ese lado Porque los inversores Estaban realmente Muy a punto de dejar Pero nos mostraron Por las cosas Que ella estaba pasando Y me encantó La charla que tuvo La charla final con Otis En la que ella le dice Que los de su generación Manejaban las cosas De otra manera Y Otis le puso Los puntos diciendo Que esto siempre estuvo acá Solo que las generaciones Nuevas ahora pueden hablarlo Y yo Como persona representante De la generación De Hope Puedo decir que Otis Tiene toda la razón Del mundo Estas cosas Siempre estuvieron Empatizo Y me pone muy mal Que Hope Haya intentado ser madre Y es más que nada Que quiere ser madre Porque dice Y siente que su cuerpo Fue creado para eso Y como que le indigna Que no pueda hacerlo Además de que quiere ser madre Y realmente la está pasando Mal en la vida Ojalá veamos más Del personaje Para que tenga un lindo final Pero no enfatizo Con el tema De que en otra época Éramos mejor Porque hay cosas Que ahora se están hablando Que me hace bien a mi O me pone bien Ver que se estén hablando No solo el tema De que se necesita Más educación sexual De que no tiene que ser Un tema tabú Sino también el tema De los géneros Que también se planteó En esta temporada El tema de las enfermedades El tema de los embarazos Son todas cosas Que yo en lo personal Reitero Soy de la generación De ella Está bien Otro país Que nada que ver Primer mundo Tercer mundo Pero igual Yo educación sexual En la escuela Tuve cero Pero por otro lado También la temporada Hizo una buena Defensa de los profesores Que ellos no pueden decir mucho Porque también Están atados Por la gente de arriba Por eso me gustó Que Emily Le haya dicho A Jackson, Cal y Vivian El tema de que Estuvo bien que hayan luchado Por lo que querían Porque ella también Quería que luchen Pero no lo podía decir Porque entendía El otro lado De que no solo ella Se quedaba sin trabajo Sino de que todos Se quedaban sin escuela Si no apoyaban A la nueva directora Y a pesar de que Lo vimos muy al pasar Cuando Jackson Estaba viendo la tablet Vimos que el resto De las escuelas del país Están protestando Porque fueron inspiradas Por lo que pasó En esta escuela Y también me gustaría Que no que genere protestas Pero que si inspire A las escuelas De la vida real Y por ahí lo que diga Va a sonar cliché Pero antes de hablar De la parte de teorías Quiero cerrar todo esto Con que la serie Logra cumplir con todo Entretener Hacernos llorar Hacernos reír Pero también logra educar Mostrarnos de que realmente Falta más educación sexual Y por eso es que voy a seguir Defendiendo y recomendando A la serie Aunque cada cual Consume la serie como quiere Yo no les estoy diciendo Que la tienen que consumir por eso Ni nada Ustedes si quieren ver la serie Porque les gusta Shipear a X personaje Con ese personaje Está bien Ahora quiero hablar De lo que son teorías Falopa Que pueden llegar a ser Posibles spoilers De cosas que pueden llegar A pasar En las que yo me baso Con teorías Que se me ocurren a mí Con cositas o detalles Que fueron sembrando En las temporadas Yo no soy el guionista De la serie Ni nada Pero si no te querés Arruinar ninguna sorpresa Gracias por haber llegado Hasta acá Si te gustó el video Dale like Que sirve un montón Si te gustó También podés suscribirte Para ver más videos Como este Y te estoy dando tiempo Para que te vayas Si no te querés Potencialmente spoilear Y en 3 2 1 Ok Spoilers Obviamente que en la próxima temporada Que para mí va a ser la última Porque está todo yendo A terminar En la última temporada En el semestre Que los chicos se reciban Y todo Para mí nos van a estar Bicicleteando Con esto de la relación A distancia De Maeve y Otis Y es probable Que Otis Recaiga con Ruby O algo parecido Y Maeve encuentre A alguien en Estados Unidos Pero yo creo que Eventualmente en la serie Van a volver a estar juntos Van a tener un tiempito juntos Y no sé si la serie Va a terminar con ellos dos juntos Que yo espero que sí Pero por ahí Por darnos un mensaje Más realista O más honesto Como vienen haciendo Por ahí Estén juntos un tiempo Y la serie termine Con ese típico Salto temporal En el que ya no estén juntos Pero cada cual tenga su vida Porque medio que ya Nos están demostrando De que la vida de Otis Va a ser también De terapeuta Como su madre Porque a él le gusta No porque sea legado Y Maeve seguramente Sea algo Que no sabemos Todavía no plantearon Seguramente Defensor De los derechos humanos Seguramente Escritora Profesora Algo que demuestre Lo inteligente que es Después está el tema De Joy Alegría El bebé de Jin De que puede tener Tres padres Remy El papá de Otis El motoquero O un X Yo lo que quiero decir De todo esto Es que no importa Cual de los tres sea Lo importante es que La familia Va a seguir unida O sea Jin Jacob Otis Y Ola Van a terminar Los cuatro juntos Como familia Criando A Joy Obviamente Va a terminar Habiendo más fricción Y más conflicto Y puede ser Que en el peor De los casos El padre sea Remy Que él quería Tener una segunda oportunidad Como padre Según dijo En la segunda temporada Pero yo creo Que lo más probable Es que la familia Principal sea Entre Jin Y Jacob Cuando logren Realmente Llegar a un punto medio Y charlar mejor Las cosas Y conocerse más Que es lo que en esta temporada Vimos que todavía No se conocía Por otro lado El personaje de Eric Como que ya tiene Camino hacia el final Ya medio que vemos Para dónde va a ir Él ya se encontró A sí mismo Y ya cortó relación Con Adam No creo que lo veamos Teniendo una relación Sino viviendo Y encontrándose más Con su vida Saliendo en boliches Conociendo más personas Como él Capaz que hasta Viajando por el mundo Y Adam Por otro lado Es probable Que por lo que nos vinieron Planteando Termine Teniendo algo Con Rahim Y lo que yo más Quiero ver Es como Adam Se termina reencontrando Con su padre Y se terminan abrazando Y los dos terminan llorando Que no creo que pase Porque los dos Son como dos hombres machos Que les cuesta romperse Todavía a pesar de que Necesitan romperse Y quieren romperse Por lo menos Empezaron a hacerlo Y también me gustaría Ver que Adam Le diga al padre Que es bisexual Ahora si el padre Termina de vuelta Con la madre Lo veo difícil Pero no imposible Por ahí terminan Estando juntos Pero no viviendo juntos Después está El tema de la escuela Yo no creo que la jueguen De que todos los alumnos Van a quedar separados En diferentes escuelas Yo la veo más Como que van a tratar De hacer una especie De toma De la escuela O de lucha Por la escuela Y de hecho Presiento De que se van a quedar En el edificio De Moordale Y lo van a llevar Con su propia Educación sexual Y con Ojalá De directores Con Emily Y Colin Y esta sea La nueva ola De enseñanza Y educación sexual En Inglaterra Es como que Literalmente Están rompiendo El sistema Van a tener que Arrancar de ser Una nueva escuela Con un nuevo Estilo de enseñanza Y es un poco Lo que puede llegar A pasar El tema es De donde van a sacar La plata Para poder mantener La escuela Que eso es algo Que seguramente Se plantee En la próxima temporada Y bueno gente Hasta acá Llegaría mi video Déjenme abajo En los comentarios Que otra teoría Falopa tienen ustedes Con lo que pueden Llegar a pasar Que les gustó O no les gustó De la serie Y de este video Allá les voy a estar Dejando otros videos Para ver de otras series Como esta Por ejemplo Euphoria Que es otra serie Que amo O de otras series Que vi este año Si son nuevos Acá tiene el botón Para suscribirse Y como siempre Gracias por haber llegado Hasta acá Y nos vemos en el próximo Video de LEAN Y nos vemos en el próximo